¿Qué es lo que soy? Yo soy convencida a la mayoría de las personas, o por no decir a ninguna persona, no nos gusta la traición y eso la gente lo sabe. Mira, ya lo vimos, en el 2021 la oposición completa en este país logramos tener más votos que Morena y sus aliados. Pongo el caso particular de nuestro estado en el 2021 con una alianza que se cocinó cuarto a las 12, que fue atropellada principalmente aquí en nuestro estado, que se logran en los 20 distritos federales cuarto a las 12. Aún a pesar de esto, nuestra coalición quedó apenas a .4%, es decir, ni el 1% por debajo del movimiento ciudadano, con toda la fuerza del estado, con toda la fuerza del dinero del gobierno federal, del gobierno estatal, que son bien tramposos, que son chapuceros. Aún a pesar de todo eso quedamos debajo de la primera fuerza que fue el movimiento ciudadano, 13 mil votos. Entonces, ¿qué nos dice esto? La alianza es potente, es poderosa, pero sobre todo es competitiva para enfrentar a esta bola de cínicos y sinvergüenzas que hoy nos gobiernan. La buena noticia es que ya se van, porque la alianza vamos fuertes, vamos unidos y sobre todo decirlo, esta gran coalición, fuerza y corazón por Jalisco y fuerza y corazón por México, es una coalición necesaria para salvar a nuestro país y para recuperar la ruta del liderazgo, de la paz, del desarrollo y de la estabilidad a nuestro estado. Y en eso estamos preparados, aquí vamos juntos, aquí no andamos peleándonos, aquí vamos desde hace ya varios meses construyendo fuerte y construyendo en unidad. La inseguridad, sin duda hoy las violencias que estamos enfrentando en nuestro estado no podemos normalizarlas. Es desafortunado que el estado haya renunciado a su tarea básica, fundamental y más importante, que es brindarnos seguridad a las familias jaliscienses. Es gravísimo que hoy haya regiones, que haya municipios en absoluta ingobernabilidad y es increíble que el gobierno en turno no quiera reconocer la gravísima crisis de inseguridad que se está enfrentando, que todos los días se violente a los medios de comunicación, que todos los días se esté distraído en temas banales, en bailecitos, en TikTok, en cosas que es pura payasada y que no tengan la seriedad de ponerle la cara de reconocer que vivimos una crisis y ante este reconocimiento enfrentar esta realidad para de la mano con todas y con todos intentar resolver esto. Mira, yo soy legisladora federal, somos 34 legisladores federales de Jalisco, de las diferentes fuerzas partidistas y por ejemplo, jamás hemos sido convocados por el titular del Ejecutivo, aunque sea para conocer los proyectos estratégicos o los proyectos más relevantes de este gobierno. Porque no tengas duda, yo soy jalisciense y yo estoy dispuesta siempre, siempre al ser la voz por la tierra que me vio nacer. Pero bueno, eso te habla del nivel de soberbia, de la arrogancia de quienes hoy gobiernan este estado que, insisto, han intentado hacer de la política un show y un circo.